¿Qué temores tú has sentido cuando intentas compartir el Evangelio con tus familiares y amigos? Ya que después de haber conocido a Cristo, el deseo nuestro es que otros también puedan creer y de esa manera ser salvos. Pero, ¿qué temores nos han impedido compartir el Evangelio? ¿Cuál es el más grande deseo que se experimenta al momento de intentar persuadir a alguien sobre la necesidad de creer en Jesús como Salvador? Bueno, el más grande deseo seguramente es que crea a esas palabras que estamos comunicándole al mensaje del Evangelio. Pero, ¿cómo podemos ser más eficaces a la hora de hablarles a familiares y amigos? Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, entregó a sus discípulos el gran encargo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa delegación, ese encargo es conocido como la gran comisión. Ese encargo todavía sigue vigente y los creyentes de todos los tiempos debemos tener una parte a realizar en esa tarea. Jesús indicó a su iglesia que no debían ir a predicar sin antes recibir el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, el versículo 8 habla acerca de recibir poder para ser testigo de Cristo en todo lugar. Eso es lo que se denomina el bautismo del Espíritu Santo y es el poder que Dios ha prometido para que podamos anunciar las buenas nuevas de salvación. Los incrédulos no se van a convencer de la gran salvación que Dios les ofrece, esa salvación que tenemos en Jesús, sino solamente por el poder del Espíritu Santo, por su acción, por su obra. Es por eso que para anunciar las buenas nuevas, los cristianos necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Pero qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Al bautismo en el Espíritu Santo también se le llama llenura del Espíritu. Y se manifiesta externamente cuando a través de esa llenura recibimos poder. Y la señal inequívoca es el hablar en otras lenguas. Estas lenguas que son señal de recibir el bautismo con el Espíritu Santo no han sido aprendidas, no son humanas. Tampoco consiste en repetir lo que ya se ha escuchado. Realmente es un milagro que ocurre cada vez que un creyente es lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, el versículo 4 nos habla de cómo fue la experiencia de los primeros cristianos que antes de ir a predicar fueron llenos o bautizados con el Espíritu Santo. La señal que mostró que el Espíritu Santo había venido sobre la iglesia fue que hablaban en otras lenguas. ¿Cómo podemos saber hoy en día que una persona ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Pues es a través del hablar en otras lenguas. Y el bautismo en el Espíritu Santo es una obra milagrosa de Dios. Se recibe por medio de la fe. No se recibe a cambio de algo que podamos hacer. En realidad no hay nada que podamos hacer para merecer ese don, el bautismo en el Espíritu Santo. Lo recibimos por su misericordia. El bautismo en el Espíritu tiene como señal externa el hablar en otras lenguas. Las lenguas se reciben cuando la persona se compenetra en un acto de adoración a Dios y entonces es llena o bautizada en el Espíritu Santo. Esas lenguas que son como señal de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo fluyen libremente. La persona pronuncia las palabras que el Espíritu Santo pone en su corazón y en sus labios. Entonces yo te invito para que busquemos el cumplimiento de esta promesa. En oración fervorosa ya que es una promesa y no tenemos algo que hacer más que creer y pedirlo en oración y el Señor te bautizará con su Espíritu Santo y entonces tú tendrás la confianza, el respaldo para animarte y hablar de la palabra de Dios, compartir el Evangelio con otras personas. De esa manera también tú sentirás el respaldo para vivir una vida victoriosa, una vida consagrada a Dios. Esa promesa, la promesa del bautismo en el Espíritu Santo es para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, nos llama a participar de su gracia y a ser parte de su iglesia. Cree esa promesa y recibe el cumplimiento de la misma siendo bautizado o bautizada con el Espíritu Santo.